Tú me das Lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Abrazame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Perdonarme Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te vas Por no darte más de lo que te vas Por amarte simplemente No me pidas hacer Pida que no puedo hacer Si tú quieres y quieres olvidarme Tú serás El cielo que jamás podré soñar Es imposible, ya lo sé Es imposible, ya lo sé Que tan solo tú me das Te das La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú serás Que tan solo tú serás Tus imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname